Bueno, tras el asalto a la remesa de la sucursal de Banco Itaú, ubicada en Avenida Libertador y Yaguarón, recibimos a José Iglesias, secretario del Consejo del Sector Financiero Privado de AEU, quienes ayer realizaron una medida de paro en la banca pública y privada, en reclamo de mayor coordinación. ¿Qué es lo que están reclamando concretamente ustedes los trabajadores? En primer lugar, buenos días. Buenos días. Bueno, en la tarde del lunes sucedió un hecho de violencia muy importante, un atraco a una remesa ubicada enfrente al Palacio Legislativo, con mucho público y transeductos andando por ahí, además por la hora. Sí, en el entorno de las seis y media de la tarde, cuando todo el mundo vuelve a su casa o sale. Exactamente. Exactamente. Y bueno... ¿Usted fue después del incidente a ese lugar? Fui después del incidente y bueno... ¿Con qué se encontró? Nos encontramos con... ¿Cuál fue la sensación cuando se hizo? En primer lugar, nos encontramos con los compañeros, digamos, que no estaban fuertemente heridos, muy choqueados, ¿no? Muy choqueados por la situación y en general todos emocionados, preocupados porque realmente, digo, es un hecho de violencia importante el que se vivió. Ayer nosotros tomamos la decisión de hacer un paro de una hora en solidaridad con los compañeros y además para reflexionar sobre este hecho de violencia que vivimos. Y para comentarles cuál era un poco la situación de cada uno de los compañeros. Este hecho no solamente afectó a compañeros, sino también afectó a particulares, transeductes que andaban por esa zona. Leímos una proclama en todos los lugares, en todos los puestos de trabajo, en todos los lugares de trabajo del sector financiero. No sólo del sector financiero privado, sino de todo el sector financiero. O sea que también la banca oficial se sumó a esta medida, que un poco la cuestión era solidarizarnos de vuelta con los compañeros y reflexionar sobre el tema. Ustedes sostienen que falta coordinación con el Ministerio del Interior para mejorar la seguridad en las operaciones de este tipo, ¿no? ¿Cómo son remesas? Nosotros lo que venimos impulsando es una coordinación que entendemos tiene que estar, digamos, el eje de esa coordinación tiene que ser el Ministerio del Interior. Pero en la que tienen que participar todas las empresas del sistema financiero, ¿sí? Porque, por ejemplo, en este caso es una empresa, digo, que hace remesas, ¿sí? Que se dirige a un banco, está sacando el dinero y ahí se produce, está sacando la remesa y ahí se produce el asalto. Claro, el hecho es en la transición, entre que el dinero sale de la institución e ingresa la remesa. Quiere decir que ahí mismo, en este mismo hecho, nosotros tenemos dos tipos de instituciones que están participando y las dos, ¿sí? Tendrían que participar, o sea, las dos tendrían que participar en la coordinación de la seguridad. ¿No hay una instancia de coordinación de todos los actores, digamos? No es que no la haya, sino que lo que pretendemos es que se profundice, se mejore, porque esto no es una cuestión de un momento en particular. Nosotros esto lo vivimos, claro, se da un asalto y, bueno, obviamente ahí estamos absolutamente preocupados por los compañeros, preocupados por lo que sucedió, este, shockeados por la violencia que vivimos, pero las soluciones tienen que ser de mediano y largo plazo. Y la forma de solucionar en el mediano y largo plazo las cosas es trabajando todos los días, ¿no? Claro. Por eso es que más allá de la, perdóname, más allá de cuál es la solución en particular, que implica o cuáles son el paquete de soluciones, que eso es un tema más bien técnico, lo que importa es que exista esa instancia y que todos participen, ¿sí? Y todos podamos trabajar en pos de que no nos tengamos que acostumbrar a estos hechos. Claro. Claramente este es un hecho que se genera en un lugar, en un momento, como usted bien decía, con mucha gente caminando por la vereda, en el entorno, y que por la magnitud del hecho, de la cantidad de delincuentes que participan, de la cantidad de armas utilizadas, del intercambio de disparos que se genera, tiene un impacto, una conmoción en la opinión pública a través de los medios, las cámaras de televisión y los noticieros allí transmitiendo lo que estaba sucediendo. O sea, genera un impacto mucho más grande de situaciones como esta que se dan casi, no diría diario que hay atracos a remesas ni a bancos, pero al sector financiero le están pegando todos los días, porque las redes de cobranza, todos los días estamos noticiando de esto. Alguna financiera que otra 2x3 o alguna situación con transporte de valores también se da. Le pregunto específicamente sobre los trabajadores bancarios. Las instituciones bancarias, los trabajadores, ¿creen que en el entorno de la institución bancaria o como funcionan los bancos en este momento, tienen la seguridad correcta? Le pregunto porque hace mucho que hablamos de un atraco a un banco, ¿no? Bien. A ver, lo que nosotros hablamos es de que, lo que decíamos recién, la cuestión de la seguridad no es un tema estático, es dinámico, hay que trabajar todos los días. La forma de poder mejorar, digamos, es en el mediano plazo. Para eso requerimos instancias de coordinación, que no solamente están enfocadas en los trabajadores bancarios o en los bancos, están en conjunto del sistema. Para nosotros, en este caso, nosotros teníamos compañeros, ¿sí? Compañeros afiliados al sindicato, tanto las transportadoras como adentro de la agencia. Es decir, no hay, para nosotros no hay límites. La cuestión es que todo el sistema pueda participar junto con el Ministerio del Interior en una coordinación que nos permita mejorar a todos. Porque, más allá de que esto se pueda haber dado del lobby, ¿sí? Hacia la vereda, por decirlo de alguna manera, por supuesto, los trabajadores que estaban en la agencia también se vieron conmocionados. Y, bueno, digamos, por obra del azar, ¿sí? No llegaron a tener, no hubo heridos dentro de la agencia, pero perfectamente... Sí, perfectamente pudo haber alguna herida dentro de la sucursal. Exactamente. ¿Ya pidieron esa reunión con Monomi o con el Ministerio del Interior? A los efectos de generar esa instancia de coordinación. A raíz de otros hechos, ¿sí? Ya nos habíamos reunido con Monomi para hacer este planteo, ¿sí? O sea que estamos ocupados en el tema. Entonces no tuvieron eco en su primera instancia. Sí, sí, por eso estamos diciendo. El asunto es que, si bien se dio en esas instancias, precisamos que eso sea una realidad cada vez más fuerte, o sea que eso se trabaje de mejor manera. Es necesario trabajar de mejor manera. Se han hecho algunas cosas, pero creemos que hay que seguir profundizando por este lado. Cuando hablamos de todos los actores, hablamos de los funcionarios bancarios, de guardias de seguridad, ¿quiénes compondrían ese...? Hablamos en primer lugar de los trabajadores del sistema financiero, que hoy están nucleados en AEU, ¿sí? Y, digamos, por ejemplo, todos los trabajadores del sector financiero privado están nucleados en AEU y a través del Consejo del Sector Financiero Privado, ¿sí? Hablamos de todas las empresas del sector financiero privado, que incluyen los bancos, las administradoras de crédito, las redes de pago. Hablamos de las transportadoras de valores, ¿sí? Para nosotros el sistema es uno solo, ¿sí? Y mejor explicación de que el sistema es uno solo es que justamente este asalto se dio ahí, entre una agencia y una transportadora. O sea que precisamos de la coordinación de todos. Cuando se imparte, por ejemplo, una normativa, es necesario que la entienda, que la cumpla el banco, ¿sí? Y también que la cumpla la transportadora. Pero es necesario, además, que estén absolutamente coordinadas. La magnitud del hecho es lo que lo lleva a ustedes a pedir esta reunión de coordinación para mejorar la situación. Digo, porque ya que usted dice que el sistema es uno solo, a la red de guardias le dan todos los días. Sí, sí. La magnitud del hecho, ¿sí? Lo que hoy nos plantea es que hay que seguir profundizando en este camino que ya iniciamos hace unos meses cuando nos reunimos con el Ministro del Interior. Cuando hablan de coordinación, ¿de qué medidas? Yo sé que usted técnicamente no va a estar aportando medidas, porque para eso están las personas especializadas. Pero para que la gente entienda, ¿medidas de qué tipo se podrían aplicar? Bueno, hay que buscar, en primer, digamos, hablemos no de medidas concretas, sino de objetivos. El primer objetivo que nosotros debemos buscar es disuadir. El primer objetivo. La cuestión central es que este hecho ojalá no hubiera ocurrido. Porque, mal o bien, este hecho significó una violencia impresionante. Entonces, ese es el asunto. Si nosotros logramos que, bueno, sean menos estas instancias, que no nos tengamos que acostumbrar a esto... O sea, menos disuadir, ¿cómo? Bueno, a ver, hay... Una mayor presencia de efectivo, por ejemplo, a la hora de hacer... Hay un montón de medidas... De sacar las sacas de dinero. ...que pueden permitir que no tengamos esto que tú comentabas hoy. Todos los días tenemos un... Sí, nos dices en la red de gobernación. Bueno, entonces tenemos que buscar formas que nos permitan bajar o llevar a cero, que sería el ideal, este tipo de atractos. Por ejemplo, que los operativos de remesas sean acompañados por policía, más allá de la guardia privada. Habrá que ver. No quiero meterme en concreto en cuáles son las medidas, porque creo que para eso están los técnicos y para eso debería estar esta instancia. Creo que por respeto a la calidad de los técnicos, incluso nosotros tenemos dentro del sindicato una comisión de seguridad que justamente está para aportar en este sentido. ¿Ustedes qué lectura hacen de la situación delictiva hacia el sistema financiero? ¿Se ha incrementado? ¿Permanece? ¿Ha modificado su forma? ¿Qué lectura hacen? Bien, 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 bien. A ver, históricamente el delito tiene olas. Capaz que los que peinamos cana, los que tienen un poco más de años, lo saben, digo que en algunos momentos... Y la última ola grande fue la de la polibanda. Bueno, por eso estoy diciendo. Tiene olas a partir de eso... Se vuelve a repetir ese nombre. Se toman medidas, en fin, ha sido así. Es parte de lo que, para eso, justamente como esto no es una instancia, no es una coyuntura particular en la historia, sino que se ha dado en varios momentos de la historia, lo que tenemos que buscar es trabajar continuamente para que estas coyunturas no se den. Voy por otro lado, entonces, ¿cuáles son las principales debilidades o puntos débiles de la seguridad? No solamente en hechos como el ocurrido, que son los más llamativos y obviamente muy violentos, sino también hechos que a diario noticiamos, por ejemplo, de asaltos a locales... La debilidad es, para nosotros, la debilidad es el hecho de que tiene que haber una instancia de coordinación con el Ministerio del Interior y trabajar todos los días para salir de esta situación. Bien. ¿Tienen fecha? Nosotros, te vuelvo a decir, hace unos meses nos juntamos con el Ministro, trabajamos en diversos ámbitos, la Comisión de Seguridad del Sindicato, a la que no pertenezco, trabaja continuamente en diversos ámbitos para hacer planteos de seguridad. El asunto es mejorar esto, digamos, perfeccionarlo y que tenga continuidad. ¿Qué pasa con las empresas? Se demoró bastante, por ejemplo, en el tema de los cajeros en poner el intintado, ¿no? El costo iba para las empresas. ¿Están dispuestas a invertir en más seguridad? Bueno, te digo la posición del sindicato. La posición del sindicato es clara en este sentido. Acá tenemos un tema de vida, acá tenemos un tema de personas y esto tiene siempre que estar adelante de cualquier tema de costos. Bien. Bueno, muy bien. Y obviamente el tema cajeros ha atenuado un poco, pero bueno, todavía sigues generando distorsiones en el sistema, ¿no? Todavía hay algunos casos, como tú me comentabas, fuera de cámaras. Sin duda el intintado ha mejorado un poco la situación. Era algo previsible que, de vuelta, frente a una nueva modalidad de delito como es la explosión de los cajeros, aparece una solución técnica que permita, por un tiempo, digamos que no siga sucediendo esto, ¿no? Bien. Iglesia, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Esperemos que puedan mejorar y que se pueda generar ese ámbito del que están reclamando para, bueno, en definitiva, evitar estas situaciones que, la verdad, no estamos lamentando pérdida de vidas humanas, de milagros, de milagros, de milagros, ¿no? Esa es la realidad. Y nosotros les agradecemos esta instancia para podernos expresar. Gracias. Bueno, así pasaba entonces con nosotros el secretario del Consejo Sector Financiero Privado de AEU, José Iglesias.